Y se pensé que era la caída anterior, creo que ahora sí necesitas una placa, y lateral, sí, fíjate, ya tu mamá sabe todo, una placa AP y lateral, o sea, dos, dime a qué hora para acompañarte. Ah, el mensaje de mamá me caí, se lo mandé a las dos de la tarde. Bueno, pero ya se leyó, ya te leyó. No, hombre, pero bueno. Este, no me llamara yo Blas Luna, ¿verdad? Porque bueno, está bien. Ay, mira, qué buenos chocolates nos trajo, Gloria Cano, que están muy buenos, y que estamos consumiendo aquí, junto con mi querida Silvia Jaime. Una disciplina hoy. Silvia Jaime mencionó, Marco Mesa me está dando instrucciones con los ojos, yo cómo quiere que adivine. Sí, además, sí, no. Es un peligro tener esa mesa libre, les voy a poner ahí unas flores o algo, porque ahí al rato va a estar la coca, el cigarro, los churritos. Bueno, tal vez. Pues él lo saca de una carta, ¿qué no? Exacto. Oye, como estaba viendo yo el otro día, bueno, hola Silvia Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás María? Estaba viendo yo el otro día una entrevista que tuvo, que tuvo Pati Chapoy, no me acuerdo con quién. Con Ricardo Cazares, ¿no? Con Ricardo Cazares. Y entonces están así sentados, ¿no? En una como salita igual, y tienen aquí al lado unas mesitas, cada sillón. Ah, ok. Y en las mesitas tienen unas, tal vez ser como teteras o como tazas. Pero muy, quién sabe cómo, o sea, muy nice, así extremadamente nice, y hasta yo decía, no, es que si a mí me sentaran en una de esas, yo no sabría para qué sirve. Y no sabes si es de té, si es de café, si es de agua. Pero me imagino que está del lado donde… Sí, o sea, te cuenta, como si tú tuvieras una mesita allá con tu cosa esa rara, como si yo tuviera aquí mi cosa esa, pero era como una tetera, como en una taza rara, como que le sale algo, no sé. Es de esas veces que yo dije, ay, no, demasiado, no, la verdad. No, aquí no vamos a tener eso. Por eso aquí tenemos nomás los turín. Y de regalo. Y de regalo, Gloria. Sí, están deliciosos, ¿eh? Ya no las acabamos. Ya no las acabamos. Gracias a Gloria Cano, de verdad, que se agradecen los detalles. Oye, qué bonito vestido. Ay, también es suyo. Está padrísimo, yo ya no lo quiero soltar. Oye, es un… Es un enterizo. Enterizo. Es un enterizo, palaxo, este… Gracias a Made, que ya ahora sí la conociste personalmente, porque en las anteriores ocasiones que habíamos acudido no habías tenido la oportunidad de poder ir con nosotros. O cuando fuimos, no estaba ella, y en esta ocasión sí estaba junto con su esposo, junto con su equipo de colaboradoras, y nos dio muchísimo gusto, muchísimo gusto, que poco a poco va como que… ¿Saben qué, chicas? Exacto. Ya empieza a estudiar a cada una de nosotras y dice, ¿saben qué les tengo esto? ¿saben qué les tengo esto otro? Causa Boutique, que ahora para el 10 de mayo tiene todo lo que ustedes necesiten, sobre todo para mamá. Accesorios, joyería, lentes, la ropa no se diga tanto. Sombreros, bolsas. Sombreros, tanto ahí en Plaza Jacarandas, pinzas de todo absolutamente, ligas, ligas muy nice para el pelo, lentes. Entonces, todo eso lo pueden encontrar en sus dos direcciones, ya sea en Plaza Jacarandas o también en Plaza Fiesta. En cualquiera de las dos direcciones, dependiendo de la ubicación en donde ustedes se encuentren, pueden acudir. Y si no, en un momento dado, si vieron un modelo en Plaza Jacarandas y no está en Plaza Fiesta, igual nada más les dice, ¿sabe qué? Nosotros tal día se lo tenemos y ya lo pueden tener. Tienen básicamente un modelo por talla, entonces para que no crean que después todo el mundo lo va a traer. Este me fascinó, me fascinó, me fascinó. Y repito, porque ahorita para el calor, este puede servir hasta para un evento de cóctel, puede ser para una boda, para un, no sé. Está padrísimo. Me encantó y súper cómodo, muy, muy, muy cómodo. Así que ya saben, el regalo ideal lo van a encontrar en Causa Boutique. Y pueden presentarse y decir, lo vimos en la noche que me dice la luna y tienen un 20% de descuento. Así que a Made, Madeleine, muchísimas gracias siempre por este apoyo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, Marit. Vamos a hablar. Sí, claro. Vamos a hablar. A ver, si yo te preguntara qué ves cuando me ves, ¿qué me contestaría? ¿Qué, o sea, a ti? ¿Qué veo cuando te veo? ¿Qué ves cuando me ves? Me veo a mí en muchas cosas. ¿Cómo? Porque tú me permites ver cosas de mí que yo no veo. Ajá. Como que me espejeas. Oye, y yo, ¿qué se tomó? ¿Qué traían los chocolates? Oye, yo me sé que no se me alcanzó a ver, Alex. Oye, y yo me espejo con Alex porque me está traduciendo. Ah, bueno, pasa a ver. Alex me está traduciendo. A ver, a ver, no. No, vete, Marit. No te estés burla. Muy bien, súper. No te estés burla. No te estés burla. Sí, no te estés burla. Ay, sí, espera. Oye, Marit, oye, Marit. El, este, tu K-pop. Ay, no, 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 los vamos. Oye, déjenme leerles un mensajito para que se relajen. Mira, dice Chabela Coporito Sendeja. Saludos hermosas desde Pénjamo. Saludos. Hoy estamos de fiesta por el aniversario doscientos setenta y uno del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla. Saludos hasta nuestro queridísimo Pénjamo. Sí, cierto. Saludos a Basolo y a Pénjamo que hoy hay fiesta en los dos. Ah, excelente. Este, porque siempre ha habido como una disputa de dónde nació Don Miguel Hidalgo. Pero nació en Corralejo de Hidalgo. Ok. Corralejo. Entonces, bueno. Ok. Regresando a la... Regresando al tema. Ah, yo pensé que ya había pasado ese difícil trance. ¿Qué ves cuando me ves? Este, pues veo una mujer empoderada, fregona, independiente, sensible, bondadosa, carismática. Ah, por eso dices que te espejeas. Lo que pasa es que se supone que los seres humanos nos despejamos con los demás. Ok. O sea, yo veo en ti lo que, tanto para bien como para mal. Ok. O sea, por ejemplo, si hay algo que a mí me cae muy mal de una persona, en realidad no es que sea de esa persona, es mío. Bueno, en algunas ocasiones, como lo habíamos dicho anteriormente. Pero bueno, básicamente, esa es mi respuesta. Ok, perfecto. ¿Y sabes por qué? Porque el tema del día de hoy es lo primero que notamos cuando conocemos a alguien. Ok. Que es bien importante aquí, aunque no es correcto, sabemos muy bien el hecho de estar juzgando, ni mucho menos. Pero, ¿tú te has preguntado qué piensa la gente de ti cuando te conoce? Sí. O sea, no me quita el sueño, pero sí me he preguntado qué pensará la gente de mí cuando me conoce. Y cuando te haces esa pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué piensa la gente de mí cuando me conoce? Pues yo creo que piensa que soy como bien linda, bien buena. Pienso que hay muchas personas que pueden pensar que soy muy sangrona porque a lo mejor nos conocemos en algún evento público y tú sabes, si la gente lo sabe, de pronto pues soy muy retraída por el tema del oído. Exacto. Entonces puede pasar como que hay vieja sangrona, vieja payasa, vieja no sé qué. No, en realidad pues es porque a veces me hablan y no escuchan, entonces mejor me hago a un lado. Es por eso, creo y estoy consciente que puedo ir generando esa impresión, pero no es porque quieras, sino porque a veces se me dificulta la interacción por el tema del oído en lugares ruidosos. Y cuando te ven a la cara, ¿qué crees que se fijan de ti? En los ojos. ¿En tus ojos? No. No, no sé, te pregunto yo también. Ah, pues yo digo que cuando me ven a la cara. O sea, ¿cómo? Profe, ¿me podrías repetir la pregunta? Ay, chiquita. Es que, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que muchas de las veces cuando tú ves a una persona, bueno, a mí me pasa, yo cuando veo a una persona, lo primero, en el caso de los varones, lo primerito, a mí, a mí, a mí, Silvia Jaime, que me llama la atención. Las pompas. No, 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 no. Pero no estoy volteándole a ver eso, Mari. Digo en la cara, en la cara, en la cara, en la cara. Lo primero que a mí me llama la atención de un hombre, hablando del sexo opuesto, son los dientes. Lo primero a mí, Silvia Jaime, independientemente del color de los ojos, independientemente de la nariz, independientemente de si tiene su cara cuadrada o balada o lo que sea, a mí, desde el momento que habla, lo primero que me llama la atención es fijarme en sus dientes. ¿Por qué? No lo sé, pero eso para mí es algo… ¿Poco? Sí, es algo… ¿Y si no tiene? Déjame leerte otras mensajes. ¿Puede haber casos? ¿Puede haber casos? ¿Puede haber casos? O sea, no. Bueno, bueno. En la telenovela, Marisela Luna y su mamá. Dice, vale, trae el cel, perdón. Y luego te dice, me debiste haber llamado a mi celular o al de Claudia. Eso te manda decir tu mamá. Mamá. Luego lo discutimos. Mi tía dice, muy guapa las dos mujeres. Ay, muchas gracias. Es que mira, Mari, ¿por qué te pregunto todo esto? Porque se han dado muchísimas investigaciones en donde han demostrado que las características faciales influyen en la percepción que se tiene de una persona antes de conocerla. ¿A poco? Sí, ahora también cabe mencionar que es importante recalcar que estas investigaciones se basan en la manera en la que el cerebro comienza a registrar la primera impresión de una persona. Entonces, aquí existen cuatro características de caras, que es lo primerito, independientemente si ya le ves las pompas, si le ves las piernas, si le ves lo que tú quieras y mandes, porque es muy diferente lo que te llama la atención de un hombre a los hombres que es lo que les llama la atención de una mujer. Habrá, hace poco yo hice una encuesta y yo preguntaba al aire en el espacio de radio, yo les preguntaba que qué era lo que les llamaba primero en el caso de los hombres a las mujeres. Obviamente unos decían el cuerpo, otros decían… A mí lo que más me sorprendió, ¿sabes qué fue? En las respuestas fue, uno, los dientes, dos, el cabello, tres, las uñas de las manos. Ajá. Entonces yo me quedé, dije, guau, fíjate que hay cosas que uno ni siquiera se pone a pensar en qué se están fijando, de qué te rizan. Y las uñas de los pies, ¿no? Hay algunos, deja de los pies, deja de las uñas de los pies. Hay hombres que les llaman la atención, ¿sabes qué? Bueno, yo, que pasa es cáncer, tenía un jefe, un gerente, que le llamaba muchísimo la atención, los talones. ¿De polvorín? No, 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 yo no sé por qué, pero tenía una fijación en los talones de los pies. Eso es ya, ¿cómo se llama? ¿Un fetiche? ¿Un fetiche? Yo no sé, yo no sé, pero sí me llamaba la atención porque cada vez que, independientemente si la persona, en este caso una mujer, iba como tú quieras y mandes, pero si traían los pies descubiertos sobre todo con los talones. Fíjate que yo tengo una amiga, la misma amiga de todos los ejemplos, que ya me dijo, no me te faltó que dijeras mi nombre en el podcast cuando hablamos de la brujería, pero mi misma amiga tuvo un pretendiente, que cuando llegaba a verla, así llegaba a verla, lo primero que le decía era, haz de cuenta en vez de hola, ¿cómo estás? No sé qué, lo primero que le decía era, amo tus pies, me encantan tus pies, pero de veras, o sea, le veía los pies y la otra no se engarruñaba los dedos, porque yo creo que le daba pena o así. Es que no te, o sea… A lo mejor era podólogo, ¿no? Pudiera ser, pero independientemente de eso, o sea, uno como mujer no vas por la vida pensando que te van a ver, o sea, lo primero que te van a ver va a ser los pies. La mayoría de los hombres, lo primero que no trae una mujer, o puede ser la pompa, o puede ser si tienen cintura pequeña, o si tienen boobies, o no sé si la nariz la tienen respingada, la tienen aguileña, los ojos, los dientes, la boca, no sé, miles de cosas, pero nunca te vas a imaginar que los pies. Entonces, por eso. Ahora, volviendo al tema, hay cuatro caras que son muy características y que precisamente es lo que llama la atención y que como que es el común de las caras en general. La primera que es la baby face o cara de bebé, que se refiere a las personas con ojos muy grandes, caras redondas y frente grande. Es posible que estas personas las aceptemos o sean mucho más agradables, así como que la primera impresión dices tú, wow, como que me cayó súper bien, por ese clic que puedes hacer. La segunda cara es la cara familiar. ¿Cuántas veces no ves caras y dices, esta cara me parece familiar? Porque tiene ciertas características que para tu cerebro la registra y dice como que es amigable, como que puedo entablar una amistad con esta persona, simplemente por las características de su cara. En este caso, nos puede parecer familiar, puede facilitar ese primer momento, sobre todo en los primeros momentos, la primera impresión que te da. Cuando apenas hace la semana pasada, que tuvimos aquí a los invitados de Y, recuérdeme. ¿Y, MCA? No, no. Y, MCA. No, este, de Y, MCA. No, este, de Y, MCA. A este, Walter, Walter Aceves. Walter Aceves. Y este, y, me dijo, me dijo la semana pasada, este, Silvia Jaime, me dijo, estuvo con nosotros Walter Mercado, ¿cierto? Bueno, a lo que voy es, a lo que voy es que cuando yo bajé a despedirlos y todo, yo les decía, es que se me hacen como muy agradables y yo no lo había reparado en eso, o sea, y no los habíamos visto a ellos. Y, sin embargo, como que hubo esa buena vibra y la impresión, la primera impresión que te da de sus caras, dices tú, wow, qué bonita vibra traen. Ahora, la cara atlética o delgada también es de las caras que puedes tener una mejor impresión, Lolo, cuando las ves. Háblese, en este caso, de los atletas, háblese de todas las ramas de las actividades físicas, al igual también de las personas que, obviamente, tienen esas caras este tipo cuadradas, que también son muy fuertes, pero que… Son caras muy fuertes, no como rudas. Muy fuertes, pero muy atractivas, demasiado atractivas. Entonces, está ese tipo de cara. Y también, o hay otra, la última cara, que es la expresión emocional, la expresión facial, que es una actividad que hacemos en todo momento al comunicarnos, el entender esa empatía, por lo que este tipo de rostros favorece a una muy buena impresión, es fundamental. Ahora, todo este tipo de investigaciones han demostrado que la mayor parte de las personas creamos un juicio al encontrarnos con todas las personas que conocemos en el primer momento, aunque muchas veces cambia, obviamente, cuando tenemos ese trato. Habrá gente con la cual dices tú, no hice clic, o lo que decíamos hace poquito, hace ratito en el podcast, tienen una impresión, tu manera de cómo te ven, por eso te decía, cuando me ves, ¿qué ves? Porque tienen una… o les das una impresión que la verdad, en la mayoría de las veces, creo yo, por mi experiencia, que no va de acuerdo a ese primer impacto que tú tienes, y que en otras ocasiones, el primer impacto de empatía, ese es el más leal y el más favorecedor, porque realmente sí es la persona así. Así que creo que independientemente de los primeros juicios que hagamos cuando conozcamos a una persona, sí hay que darnos la oportunidad de saber realmente cómo es, y recuerden, cuando ves a una persona, ¿qué es lo que ves? Sí. Y no juzgar… No juzgar. No juzgar por las apariencias, ¿no? Sí, no, 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 no. Porque al final de cuentas, detrás de cada persona, detrás de cada apariencia, detrás de cada tipo de rostro, detrás de cada cosa, ahí, pues, es dame chance de que veas cómo soy, ¿no? Sí, claro, totalmente. Porque cuántas veces vas por la vida callándole mal a la gente, ni siquiera… ni siquiera se han dado a la tratarte, ¿no? Sí, 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 porque siempre hacemos ese juicio por como vemos a la persona, pero no sabemos realmente si ya en un trato, ya fuera de eso, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus defectos también, ¿por qué no? Pero aquí sí es importante que no nada más esos primeros segundos que tenemos, nos dejemos ir por eso. Si por ahí va y te cayó bien, igual a lo mejor más acá también te va a caer bien, pero cuando es todo lo contrario, hay que darnos la oportunidad. Exactamente. Ella dice mi tía, mi tía Alma, no importa que estén chimuelos, ahora se soluciona eso. Y también dice, ahí sí se ven muy feos todos los partidos, los talones. Ah, no, eso sí, eso sí, o sea, pero a mí sí me sorprendió esa cuestión, así que Mari, pues ese es el tema. Pues muchísimas gracias Silvia Jaime, muy interesante, muy buena, y muchas gracias como siempre. ¡Qué bonita ropa! Claro que sí, gracias Causa Boutique.